Prepárate para descubrir la fascinante historia de Eric el Rojo. Embárcate en un viaje épico a través de los mares del norte y descubre la increíble odisea del legendario vikingo cuyo coraje y visión forjaron el destino de Groenlandia y marcaron un legado eterno en las brumas del tiempo. En la vastedad de los mares del norte, surgió una figura legendaria cuyo nombre resonaría a través de los siglos, Eric Thorvaldson, mejor conocido como Eric el Rojo. Nacido en Noruega en el año 950, Eric era hijo de Thorvaldson, un hombre exiliado por un oscuro crimen. Su cabello pelirrojo le ganó el apodo que lo acompañaría en sus hazañas. Eric era un navegante experto, utilizando las estrellas y las corrientes oceánicas para navegar por el Atlántico Norte. La historia nos dice que Eric fundó el primer asentamiento vikingo en Groenlandia, pero la verdad es que otros exploradores nórdicos ya habían vislumbrado esas tierras. Gunhorn Ulfson y Snipehorn Galti habían puesto pie en ellas antes que él. Fue en el año 982 cuando Eric se aventuró hacia el oeste, en busca de la misteriosa tierra que había escuchado en relatos. Navegando por aguas heladas, rodeó el extremo sur de la isla y exploró su costa occidental, encontrando un lugar que bautizó como Groenlandia, tierra verde que prometía un futuro próspero. Aunque Eric nombró a su nuevo asentamiento Groenlandia, tierra verde, para atraer colonos, la isla en realidad era bastante árida. Regresó a Islandia con historias de tierras fértiles y oportunidades. Convencido de que la colonización era la clave para establecerse, Eric utilizó su astucia para atraer a los colonos. Su plan funcionó y en el año 985, con una gran compañía de colonos, regresó a Groenlandia. Dos asentamientos surgieron en la costa suroccidental, el oriental y el occidental, donde la agricultura era posible. Durante los veranos, los colonos se aventuraban al norte para cazar y comerciar. En el floreciente asentamiento oriental de Eistribig, Eric el Rojo erigió la majestuosa hacienda Bratali, cerca de lo que hoy conocemos como Narsarswag. Como jefe principal de Groenlandia, Eric cosechó respeto y riquezas, liderando una empresa que involucró a 25 embarcaciones. Bajo su liderazgo, el asentamiento creció y prosperó, albergando a más de 3.000 almas que buscaban un nuevo hogar lejos de la superpoblada Islandia. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En el año 1002, la tragedia golpeó a Groenlandia. Colonos recién llegados trajeron consigo una epidemia que diezmó la población, cobrándose incluso la vida del propio Eric. A pesar del devastador golpe, la colonia se recompuso y sobrevivió durante siglos, enfrentando desafíos como la pequeña edad de hielo y los ataques de piratas. Eric, ferviente defensor del paganismo nórdico, dejó un legado que perduró más allá de su propia vida. Se dice que tuvo cuatro hijos, entre ellos el famoso explorador Leif Erickson, quien es considerado el primer europeo en pisar América continental, fue el primer vikingo en explorar Vinland, las tierras que hoy conocemos como Terranova y Labrador, Canadá. Cuenta la leyenda que Leif invitó a su padre a unirse a su expedición a Vinland, pero un presagio oscuro lo detuvo en su camino. Eric murió durante el primer invierno después de la partida de su hijo, dejando su huella en la historia como uno de los más grandes exploradores vikingos que jamás haya surcado los mares del norte. Los asentamientos vikingos en Groenlandia fundados por Eric duraron casi 500 años antes de desaparecer. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.